Nuestros ocho cursos En la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la Atención consideramos a nuestros conocimientos presentes en nuestros desarrollos propiedad de la humanidad, encontrándose acogidos a la licencia Creative Commons, por lo que todo el mundo es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo la condición de no utilizarla para fines comerciales. Desde principios del año 2014 hemos impartido de forma solidaria y gratuita en varios países de habla hispana cursos de Atención al Presente. Nuestro campus El 25 de enero de 2016 inauguramos nuestro campus localizado en httpcampus.laatencionalpresente.com, impartiendo en 11 meses a más de 11.000 usuarios de 48 países ocho cursos gratuitos sobre la atención al presente. Si accedes a nuestro campus ubicado en http2.campus.laatencionalpresente.com, podrás, tras inscribirte en él, anotarte en uno o en todos nuestros cursos gratuitos. Nuestros ocho cursos. Primer módulo de Atención al Presente, dos sesiones. Segundo módulo de Atención al Presente, tres sesiones. Tercer módulo de Atención al Presente, tres sesiones. Primer módulo de la Atención al Presente en Familia, dos sesiones. Formación de Educadores en Atención al Presente, nueve sesiones. Primer módulo de Autoobservación, ocho sesiones. Segundo módulo de Autoobservación, cinco sesiones. Tercer módulo de Autoobservación, cuatro sesiones. Área de Entrenamiento de la Atención al Presente. En febrero de 2017, habilitamos un área de Entrenamiento de la Atención al Presente en nuestro campus. Los ejercicios de Entrenamiento de la Atención al Presente nos ofrecen la posibilidad de verificar, tras cada práctica, qué tal lo hemos hecho e ir apreciando nuestros progresos a lo largo del tiempo. Recomendación. Recomendamos empezar con el primer módulo de Atención al Presente de dos sesiones, que es más breve y conciso, para seguir con el segundo módulo de Atención al Presente y, posteriormente, con el de Autoobservación, y, si es el caso, el curso para formación de Educadores y Familia. La Atención al Presente es un recurso natural de coste cero y al alcance de todos que puede contribuir a la salud personal y social. Un saludo.